Música Escapando en la noche Voy a dejarlo Todo atrás Como un polison Ahora viene ese tipo como Diego Como hace Moreno Claro 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 Tra... Vuelta Vuelta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Seguí! ¡Pasalo, Juli! ¡Pasalo, Juli! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasalo, Tolado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Mucha gente! ¡Arriba! ¡Vamos! Mucho luchado el galón. Ojo Cacho que te anticipa ¡Como el Espíritu! Tú hasta el trabajo ¡Como el Espíritu! ¡Como el Espíritu! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Firme! ¡Sivilla! ¡Soltate Juan! ¡Soltate Juan! ¡Adelante Juan! ¡Eh, Fau! ¡Juez! ¡Por Dios! ¡Estás al lado! ¡Eh, ¡es libre! Retire, retire Retire, retire Retire, retire Retire ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo! 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 ¡Cacene! A afuera... ¡No, Mati! ¡Cuidadoентовos! Cuidado... Cuidado. ¡Salvada, Mati, salvosos! ¡cano! ¡Cupao! ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Bien esa actitud, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Sosténlo, sosténlo! ¡Gracias! ¡Ahí está Nalo! ¡Vas adelante, Nalo! ¡Vas adelante! ¡Abrí! ¡Abrí el puta! ¡Soy el nulo! ¡Abrí! 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 ¡Abr ¡Rápido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aba, va con él! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Juan, pírala, pírala ¡Copla! ¡Dale, copla! ¡Premio, copla! ¡Venga, venga, venga! ¡En cuello, venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo, cacha! ¡Volé, volé! ¡Doc! ¡Doc! ¡Di falto! ¡Para adelante! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puli, tenés paso hacia adelante! ¡Puli! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Acai a segunda! ¡Fuera, Air! ¡Acai a segunda! ¡ Principal! ¡Arriba! 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 ¡Ey rápido! ¡Ben! ¡B Wald! ¡It's offside, it's offside! Atento a eso. No, 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 no. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Aimé, ahí esta, dale, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Es el pasado! ¡Arriba! ¡Acá no! ¡Arriba! Buena... ¡Lucho! ¡Lucho! Fogo Arilla! ¡Lijos! ¡Vean a la segunda!